Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Minutos antes de las 6 de la tarde de ayer, vecinos y amigos de la familia Hernández Llanas se reunieron para rezar por Ramiro y la pronta resignación y consuelo de todos sus familiares. Ante el desenlace fatal del neolaredense Ramiro Hernández Llanas, los vecinos más cercanos a la casa de su familia en Nuevo Laredo, Tamaulipas, se reunieron a rezar a Dios por su eterno descanso. Poco antes de las 6.10, las madres de familias acompañadas por sus hijos elevaron sus plegarias al Creador con el fin de que traiga la confortación a los Hernández Llanas por este terrible momento. Para que le dé a fortaleza a la mamá, a sus hermanos, a su familia que están ahí, porque sabemos que como madre no tan fácil se aguanta el dolor. Para todas nosotros el fin de este rosario es para pedir por él y por su familia. ¿Por qué? Porque bien sabemos cómo se encuentra su madre. ¿Verdad? Sus familiares. Alrededor de las 6.28 llegó la trágica noticia que el neolaredense ya había sido ejecutado, noticia que entristeció más a los vecinos. De caída, triste, porque pues yo digo mi parte, nadie tiene derecho de ejecutar a otro como humano y sabemos que en ese momento te ponen la inyección y a como estaban diciendo, me duele el corazón. Los vecinos aseguran que estarán muy al pendiente de los pasos de la familia Hernández Llanas, ya que estarán acompañándolos en su dolor, el cual también han hecho suyo. Vamos a estar con ella ahora que venga, vamos a estar esperando estar al pendiente de ellos, porque estamos con ellos para compartir el mismo dolor, aunque no igual, ¿verdad? Porque pues ella es la madre y sus hermanos, pero estamos con ellos, ellos saben, nos conocen. Se espera que el día de mañana empiecen a retornar algunos de los familiares de Ramiro que fueron a despedirse de él y que estos traigan la información de cuándo traerán el cuerpo del neolaredense a esta ciudad fronteriza, informó Ismael Rubio.